Los meses de septiembre y octubre son los más lluviosos. En el Comité Municipal de Emergencias de Pérez Celedón, se alistan para dar cobertura en caso de afectaciones. Y también recordaron la importancia de que los vecinos vigilen zonas propensas a inundaciones o deslizamientos. Como Comité Municipal de Emergencias estamos trabajando para atender de la mejor manera todo lo que conlleva la época de invierno en nuestro cantón. Recomendaciones básicas e importantes que como población debemos de tener. Ser vigilantes cuando vivimos cerca de algún cauce o algún cuerpo de agua, llámese río, quebrada. Cuando vivimos en algún lugar donde los deslizamientos son frecuentes. Para el Comité, los impactos de las lluvias se pueden minimizar. Hacer un llamado a la población en el sentido de que nosotros podemos contribuir con un granito de arena en beneficio de todos en este caso porque todas las emergencias que puedan suceder las podemos minimizar en este caso el impacto. Cuando hacemos esa labor de limpieza, por ejemplo, en nuestras calles, aún en nuestras casas, mantener los caños, las alcantarillas o sistemas de drenajes. En caso de afectaciones, la línea directa para una atención correcta es el 911. También estar vigilantes, viendo a ver cómo se comporta la situación dependiendo de donde nosotros habitamos. Creemos que es importante cualquier incidente que se presente, también que la población recuerde que se debe hacer el llamado correspondiente o el reporte al 911, como corresponde. Y nosotros, como Comité Municipal de Emergencias, estaríamos atendiendo. En estos meses de 2021, las afectaciones por lluvias son pocas en Pérez Celedón, pero eso no significa que se deba bajar la guardia. Gracias a Dios, pues, no hemos tenido registro de eventos así importantes, caída de árboles, que es lo que hemos estado teniendo en estos últimos días. Sin embargo, pues, gracias a Dios, todo transcurre dentro de la normalidad y de ahí la importancia de seguir vigilantes y atentos. La prevención siempre jugará un papel muy importante para evitar situaciones de riesgo.